¡Hey! ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Comunidad PES Forever Editions, les saludo a CES Junior. Y bueno, el día de hoy estamos desde el PES 2019 para PlayStation 2 versión Infinity Patch. Esta vez quiero probar, quiero mostrarles qué tal se ve el modo Premier League, el modo Liga Inglés acá desde el juego. Así que vamos para allá, vamos a probar y a mirar todos los detalles que fueron implementados acá por Infinity Patch. Todos los links se los dejo en la descripción para quienes no los han probado. Y bueno, acá elijamos entonces la Premier League, ahí de una vez. Escogemos, dejamos esto on, así como está, vamos a empezar. Voy a escoger al Chelsea acá para jugar un partido hoy, vamos a probar a el Pipa Higuaín y a otro jugador que ya verán más adelante. Acá bueno, estrella 5 minutos, acá el balón de la Premier, ¿dónde está? Premier League, dejamos ese. Acá bueno, dejemos todo eso así como está y hagamos si no continuar, bros. A probar a los nuevos fichajes, hubieron muchas movidas de jugadores, muchos traspasos. Este pin y este cierre de enero, bros. Todos los traspasos están en el video anterior para quienes no lo han visto. Y bueno, acá ya comenzamos mirando las fechas. Acá vean que hay fechas que toca partido de liga y partido de copa. Ahí está como ya sabemos, como ya hemos visto regularmente. Y bueno, esa sería la copa, vamos a ver acá qué copa era. Era la FA Cup. Se ve muy pequeño ahí, sí, parece que es la FA Cup. Y bueno, bros, vamos por el partido de hoy. Chelsea contra Watford. Elegimos los uniformes ahí. Ahí con los dos principales. El azul y el amarillo. Y vamos a comenzar a cuadrar la formación, bros. Vamos a poner de una, de una sin pensarlo al Pipa. Igual, ¿será que hace Golovio o no? Así como hicimos en el video de Boateng. Vamos a ver qué tal le va al Pipa. Aquí el jugador que les quería mostrar es este Hudson Odoi. Una promesa que ya lo querían muchos equipos de grandes de Europa. Se ofrecieron como 40 millones por el, bros. Y vamos a ver entonces qué tal juega ese tal Hudson Odoi. Acá la banca William. Dejamos ahí los cambios como están. Queremos a ver quién está de capitán. Está Rudiger. Pongamos al capitán del Chelsea, que es Azmilicueta. Y bueno, a comenzar este partido contra el Watford. De Adalberto Peñaranda, el venezolano. Y de otros buenos jugadores que hay allá. Capoe, que me parece que jugó en el Tottenham. Gómez, que también jugó en el Tottenham. Por Adaltuco Pereira. Y bueno, estamos acá en Stamford Bridge. Ahí canta la hinchada. Premier League partido 1 salió ahí, bros. Vamos con los Advoards de PES 2019. De los Advoards del poder del fútbol. Acá uno de los estadios que más me gusta de Inglaterra. Es este junto con el del Arsenal, que son espectaculares. Y bueno, vamos a comenzar el partido de hoy, bros. Vamos a poner acá el nombre del jugador. Bueno, arranquemos este partido. Marcador full en la Premier. Toca Kanté. Jorgenio Hazard. Vamos Kovacic. La toca larga Kovacic. Ay, ay, ay. Nos equivocamos ahí en el paseo. Doy, ¿qué pasó? Recupera a Kovacic que intenta patear desde ahí. Vamos Kovacic. Eso es. Empecemos a tocar. Hazard. Amagamos. Vámonos. Falta, falta, falta. Busco la falta Hazard. Y jugamos acá rápido, bros. Vamos. Pues, a debutar con esos delanteros. Tenga a Doi. Hudson. Qué buena hiciste ahí, Hudson. Vamos a centrar rastro para el Pipa. Vamos. Ay, qué buena que salió a Doi. Qué buena saliste, Doi. Pipa. Ay, no llegó al Pipa. Va Hughes. Hughes con Cleverley. Cerralo, Jorgenio. Duro. Metele cuerpo, papá. Cuidado. Cuidado que quedo solo por ahí. Cuidado. Lo quiero. Vamos, Kepa. Así es, el arquerazo que tenemos. El portero más caro del mundo. Kepa. Arriba Zabalaga. Uy, juez. Nos empiezan a bolear patas. La Premier, dice el árbitro. Y nos pita la falta. Sale Jorgenio con Pipa. Vamos, Pipa. Con Doi. Corre, Pipa. Solo. Vamos. Vamos, Pipa. Ahí, debutaste. Este ya el Pipa Higuaín. Qué bien nos salió esa pared. Hoy se la puso. Allá como había que ponérsela. Y definimos ahí cruzado. Primer gol del Pipa Higuaín. Pipita. Vamos, equipo. Ahí ese marcador me parece espectacular. Vean ahí la sombra del León. Bro, está muy bien recreado. Acá pita. Falta el árbitro. Como que falta, Luis. Sale Alberto Peñaranda. Qué buena. Kanté recuperando. Kanté que es el que más recupera. Pero no. No corras tanto, Kanté. Ahí el Pipa no la pudo bajar, bro. Kanté de nuevo. Vamos a devolvernos acá con Odoy. Vamos, Odoy. Odoy que toca, toca. Jorginho. Jorginho que busca ahí a Hazard. Vamos, Eden. Vamos, Duque. La tuya. Ahí nos cierran ahí el... Disparo. Recuperamos. Estamos encima. Vamos por el segundo, Hazard. Vamos, Hazard. Hace la tuya, Hazard. Vamos. Vamos, Duque. Nos salió ahí como... Lo teníamos planeado, Hazard. No fallas en esa jugadita. Qué bueno. Ahí nos perfilamos. Y bueno, 2-0 ya arriba, bro. 2-0 arriba del Watford. Estamos muy superiores a ese equipo. Vamos, Odoy. Sale Copue. Copue que toca el largo a Cleverley. Ahí está Kepa. Ahí está Kepa. Richa Balaga. Sale el largo Kepa. Kepa. Que tiras a las nubes. ¿Quién baja balón? Kovacic. Vamos, Jorginho. Hazard. No pudimos ir en el pie a pie, pero nos quedó Alonso. Qué bien. Tenga ya Hazard también. A ver, Duque. Mándalos al suelo a todos, Duque. Jorginho. Kovacic. Ay, Kovacic. Pierde balón Kovacic. Primer tiempo se acaba, bro. Estamos jugando bien. Este es el modo Premier League. Vamos a continuar en el segundo tiempo. Los narradores son... Cristian Martinoli. Y Luis García. Madre pipa. ¿Con quién vas? Este fin de semana dicen que vienen unos partidazos... Como que vienen tres clásicos, no sé. Eso leí por ahí, bros. Vamos a ver qué tal, qué programación hay para este fin de semana en cuanto a partidos. También recuerden apoyar a los creadores de contenido de PES. Apoyar a los editores. Siempre estamos pendientes de los nuevos lanzamientos. También del nuevo grupo de editor que hay. Les recomiendo mucho que lo sigan, bros. Acá no se equivocó, Rudiger. Cuidado equipo. Que parrizaba la gama y pendiente. Que apoyen al nuevo grupo de editores, bros. Los SPESKILLERS. Les voy a dejar el enlace en la descripción para que vayan y los apoyen. Salió de hoy. Salió de hoy entre dos. Qué buena hoy. Hace la tuya hoy. A ver, esperemos. Pipa. ¡Ay, no! ¡No! Intenté pasar de largo ahí con Odó. Pero qué buena hizo... La jugada de ese Odó. Y no. Casi hubiera salido un golaz donde no hubiera salido ahí el otro recorte. Sacaba todo el mundo de hoy. Y bueno, me han comentado los de PESKILLERS que pronto sale su versión... Su primera versión sería, bros. Vamos a probar a ver qué tal está. También espero que ustedes lo aprueben y apoyen a ese grupo. Y bueno, como les digo, les voy a dejar su Facebook en la descripción para que miren. ¡Pipa! ¡Ay, Higuaín a las manos del portero! Sale Aurelio Gómez con Prol. Cleverley. Qué buena Kovacic. ¡Pipa! ¡Uf! Nos cierran dos ahí encima al PIPA y Higuaín. ¡Ngolo Canté! ¡Hudson Odói! Qué buena Odói poniendo a proyectarse Kovacic. Que nos meten ahí la pierna y falta. También estamos muy pendientes a Infinity Patch. A todos los demás editorios. Renegames, Crimax, Bro. Vamos a ver si se vienen pronto actualizaciones. ¡Vamos, Hazard! ¡Uf! ¡Hazard, sacatelo! ¡Ay, juez! ¡No me le dejan jugar! ¡Ay, se me cayó el control! ¡Se nos cayó el control! Y bueno, siguió sirviendo por lo... Bueno, acá vamos a intentarle con Alonso. ¡Bros! A ver qué tal. ¡Bum! ¡Ay! Salió al medio Alonso. Que le pega espectacular a los tiros libres. Uno de los que siempre le recomiendo que le den con él. Es un jugadorazo y más para cobrar tiros libres. Es de mis laterales favoritos él. Hazard hace la última. ¡Qué buena mague de Edén! Perfil atigol. ¡Arquero! ¡Pipa solo! ¡No! ¡Pipa! ¡Lo que te tragaste, Pipa! Si te quedo ahí solo. Le quedo con la mocha al Pipa. Y bueno, ni modo, bros. Hubiera sido el doblete, el tercero ahí. De nuestro equipo. Se nos negó ahí con el Pipa. ¡Iguay! Y pita al final del partido. Quedamos 2-0. Así se ve el modo Premier League desde el Infinity Patch. Si no han descargado este juego, se los dejo en la descripción. Aún faltan los fichajes finales, pero los pueden hacer guiados del video que hice el día de ayer, bros. Si quieren que pruebe otra liga, otro partido así como el que hicimos hoy, déjenme en los comentarios. También decirles que la próxima semana o tal vez este fin de semana salgan nuevos top 10 de goles. Ya quedan, no sé si ya habrán ocupado el último cupo. Vamos a ver qué tal está. Y bueno, bros. Espero que les haya gustado este video. Que dejen un like. Que comenten. Pronto les traeré nuevos videos, nuevas cosas que se vienen para el canal. Y bueno, nos veremos entonces en un próximo video, cracks. ¡Gracias! ¡Gracias!